Otra vez parada enfrente de mí Mostrando tus ojos con pena Todo es tan difícil así Porque hay frases que yo no quiero decir Tú conmigo Traeamos el robo mayor Al amor El crimen no paga Todo es tan difícil así Porque hay frases que yo no quiero decir No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Brindámonos, por favor Tú tan fuerte en abrazarme Y yo, miserable, no puedo hacerte llorar Óyeme, preciosa, no hay más Eso era todo y no hay mucho que hablar No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Brindámonos, por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Óyeme preciosa no hay más Eso era todo y no hay mucho que hablar No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Brindámonos, por favor No me sigas, no me llames Es mejor que no me ames No hagas imposible esta situación Brindámonos, por favor Brindámonos, por favor No hagas imposible esta situación Gracias 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 Gracias